... John Biden ha sido el protagonista de la anécdota... ...se queda dormido en la cumbre del clima en Glasgow... ...¿qué está ocurriendo? El cambio climático como tal, no es un problema... La Tierra en particular está sometida a procesos de cambios climáticos de manera recurrente a lo largo de los millones de años de su historia. Cuando se convierte en un problema que adquiere relevancia pública y recibe atención por parte de las instituciones, es cuando ese cambio climático lleva consigo riesgos determinados para la reproducción sostenible del planeta Tierra. Que no es lo mismo un cambio climático hace miles de años, donde la población era mucho más reducida, que hablas de cambio climático ahora, donde tenemos ya más de 6.000 millones de seres humanos, donde cualquier cambio en el clima tiene unos efectos tremendos desde el punto de vista económico, social, psicológico y todo. Yo vivo en una ardea y pues vivimos de la agricultura y de la ganadería. ¿Se estarán ya notando estos cambios? Voy a preguntarle a los que saben, comenzando por mi abuela. Marzo, ventoso. Abril, aguanoso. Sacan a mayo, florido y hermoso. Verano hace muchísimo más calor que hacía antes. Sí, hace ya años. Hace ya 15-20 años vine haciendo ese cambio de temperatura a la arza y las lluvias a la baja. Tenemos muchos meses de verano porque el calor empieza más o menos en abril y llegamos hasta mediados de octubre que tenemos temperaturas bastante altas. Afecta los ciclos de maduración, en este caso en el cereal, porque al hacer tanta temperatura, la planta ligera su proceso, entonces el fruto no es bueno. Antes llovía mucho porque había veces que no se podía salir de las casas a trabajar, de lo que llovía. Al llover más, teníamos más alimentos porque salía la cimentera más fuerte, más bonita y más de todo. Y teníamos más alimentos. Cuando no llovía, pues claro, pasábamos años de hambre también. Pues el estrés hídrico afecta porque tenemos muy poca cantidad de lluvias en primavera y eso perjudica a la planta a la hora de la floración y a la hora de la granación. Mayormente a la producción y a los kilos de producción de fruta o de cereales. Entre menos, o sea, más grande el estrés hídrico, menos cantidad de producto que hay, da la cosecha. Igualmente llueve más a menudo. Ahora el agua llueve cuando llueve y eso afecta mucho la ganadería porque no hay hierbas, no hay pastos. Pues concretamente en esta explotación se utiliza como base alimenticia el pienso. No se suplementa con bellota ni nada, pero en otro tipo de porcino, que son de campo, al utilizar la bellota hay años que por la falta de agua hay menos cantidad y eso sí que tienen que suplementarlo además con pienso. Bueno, los agricultores y ganaderos son los primeros que perciben efectos del cambio climático porque están directamente en contacto con la naturaleza. Y eso se puede manifestar en distintos campos, no solamente en los aspectos pluviométricos, en las lluvias o en las temperaturas, sino que también se manifiestan en aspectos menos visibles. Han aumentado las placas y las enfermedades debido a las altas temperaturas porque el mejor fungicida natural que hay son el frío y la gelada. Y ya hace unos años que tenemos muy pocos días de frío y hiela muy poco en invierno y entonces nos ayuda a combatir esas enfermedades. Que hay muchos insectos, por ejemplo, ácaros, gusanos, purgas, garrapatas, de todo. Repercute en la refrigeración de las instalaciones ganaderas, aumentando los costos. Otros aspectos sanitarios, como puede ser el proceso respiratorio, por la falta de humedad del ambiente, afectan a la rentabilidad final del lote de crianza o de cebo y de la reproducción de los propios animales. Parece que esto lo estamos ya notando. ¿Podemos hacer algo al respecto? Tenemos que distinguir dos principios, ¿no? El principio de mitigación y el principio de adaptación. El principio de mitigación es cómo se consigue que los efectos del cambio climático se reduzcan. El problema es que tiene unos efectos de medio y largo plazo. Es decir, en mitigación pueden actuar las políticas públicas, en mitigación puede actuar el propio comportamiento de los ciudadanos, pero los efectos sobre el cambio climático de los principios de mitigación y las políticas de mitigación son siempre a medio y largo plazo. Sin embargo, las políticas o los principios de adaptación sí tienen una lógica de actuación mucho más inmediata. Introducir cubiertas vegetales, por ejemplo, entre los cultivos leñosos, el tema del laboreo mínimo, para evitar la erosión de los suelos, bueno, pues eso evidentemente tiene un efecto inmediato. Hemos tenido que cambiar las variedades de trigo porque las hemos cambiado a trigo con ciclos más cortos, porque la variedad que teníamos anteriormente de ciclos largos, al tener poca cantidad de agua, la granación era mala. Entonces, los hemos cambiado a ciclos más cortos para que la granación la haga antes y con poca agua pueda tener mejor fruto. A modo de conclusión, el cambio climático es irremediable y estos efectos ya se están notando. Lo único que podemos hacer, y está en manos de todos nosotros, sería disminuir la velocidad de estos efectos.